¡Largaron el premio San Isidro Labrador! Hacemos al frente el número 1, Orgullosa Mary Sam, saca ventaja sobre el 2 inside. Abierta, carga rápidamente el número 6, Bird Victory. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 1, Orgullosa Mary Sam, cuerpo de ventaja sobre el 6, Bird Victory. Daría al pescuezo por los palos, lo hubiera haciendo el número 2 inside. Ganó terreno desde el fondo, el número 14, ligera final, la quinta posición para el número 12, Miss Barry. Por dentro del 5, Estudal de Pinal, más abierta viene avanzando el 10, Estelita, mitad de codo. La puntera el 1, Orgullosa Mary Sam, pequeña ventaja sobre el 14, ligera final, que la viene emparejando cerca del 2 inside. Abierta el número 2, Bird Victory. Las participantes de la última, porque en el codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera el 1, Orgullosa Mary Sam. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 14, ligera fina, cerca el número 2 inside. Abierta carga el 10, Estelita, desde el fondo lo viene haciendo el 7, Bird Victory. Y por dentro se filtra el 3, Seriamente Divina. Descuenta ya los últimos 350 metros de carrera. El 1, Orgullosa Mary Sam, pequeña ventaja sobre el 14. Ligera fina que empareja y ya pasa a comandar el larga tropezada. Lo viene haciendo el 5, Estudal de Pinal. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. 14 como puntera. Mantiene ventaja sobre el 5 y el 4. Pocos metros para el disco. Si por el 14, Ligera fina con apreciable ventaja sobre el 5. Estudal de Pinal y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!